¡Suscríbete al canal! Cuando comenta los partidos, tiene una visión del fútbol que quiere ajustar a cada partido, en lugar de que el partido le ayude a incorporar nuevos conocimientos, nuevos conceptos. Y se fue. Y yo me quedé todo el vuelo de vuelta, que además era un charter, Maracaibo, Buenos Aires, pensando en esa frase. Y obviamente que tenía razón y me dejó pensando y la verdad que fue una lección. Y traté de reaccionar cuando el vuelo aterrizó, de agradecerle y el tipo se había ido ya. El tipo era Marcelo Bielsa y era el seleccionador argentino en ese momento. Y todavía no puedo creer, o sea, esa frase impactó y un poco lo que plantea Gustavo tiene que ver con eso. No tener razón, no querer imponer una idea, en este caso de fútbol, a un partido, sino que el partido te ofrezca nuevas herramientas. No sé si vale la pena entrar a hablar sobre fútbol, pero una de las críticas que se le hacía a Bielsa y él precisamente hacía eso como director técnico. Que tenía un esquema que imponía... Sí, sí, es cierto. Después él dijo, no, Batista, tú te querés por nunca juntos y en el Mundial entró uno y salió el otro. Pero tenía razón. ¿Por qué querer imponer tu idea sobre un partido que te puede ofrecer otros conceptos, incorporar otras ideas?